ay dios mio, ya estoy cansado de este trabajo, tu como te sientes la verdad, igual, tu te sientes igual, la verdad, la verdad, que pasa, que pasa, dice, tengo un verso para una canción, nomas que, humilde opinión, no, dice, mi 45 con mi pistola, faja del cinto, dos cargadores, espérame, espérame, como se escucha esa parte, parece que esta quedando bien el verso, esta quedando bien el verso, ok, se escucha muy bien, bueno, lo vamos a seguir dando la viada, espérate que va a estar el chilo, ahorita cuando termine, tú crees que te va a cantar, ay diosito santo, cantan mejor los buhs una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen buh, buh, Ay no Ay Diosito Santo Y se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Así no! ¡Adiós! ¡Así no! Gracias por ver el video